La Corte Internacional de Justicia de La Haya emitió hoy su fallo en relación a la demanda interpuesta por el país de Nicaragua en el año 2013, donde denuncia supuestas violaciones a sus derechos soberanos y espacios marítimos en el Mar Caribe por parte de Colombia. La Corte manifestó que nuestro país habría violado los derechos de Nicaragua, así como varios artículos internacionales. Asimismo, también hizo un llamado a los dos países a mantener negociaciones bilaterales. Con respecto a esto, el manatario de los colombianos se pronunció durante su estadía en la isla. Ha sido rigurosa y coherente. El fallo de hoy defiende aspectos de gran importancia que convalidan nuestra defensa. En primer lugar, la Armada Nacional podrá continuar haciendo presencia y ejerce el derecho a la libre navegación y sobrevuelo en el área. La Corte reconoció el derecho de Colombia a navegar libremente en el área para luchar contra los delitos transnacionales y el narcotráfico. Desde un comienzo, esa fue la posición de la defensa de Colombia y fue lo que la Corte reiteró el día de hoy. En segundo lugar, la unidad, integridad e indivisibilidad del archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y Los Cayos y todas las islas que lo conforman se mantienen. En tercer lugar, los pescadores raizales pueden navegar en el Caribe hasta llegar a los bancos de pesca que tienen y que han tenido históricamente. Y que además están en el mar territorial colombiano y en la zona económica exclusiva de nuestro país. El gobierno nacional ratifica el mandato constitucional de defender la soberanía, la integralidad de las islas y los derechos de nuestra nación. El presidente también señaló que desde el año 2012 el gobierno nacional ha tratado de buscar el diálogo con el gobierno nicaragüense para solucionar todas estas problemáticas a través de las vías diplomáticas, pero que este país cerró las conversaciones desde el año 2014. Asimismo, también se refirió al gobierno nicaragüense como una dictadura que a través de sus acciones está llamando la atención de los países de la región. Esta es toda la información que se registra desde este punto de la isla. Continúen con mucha más información en estudio.